¿Se acuerdan del microtúnel? Se me ocurrió tener conejos y abrieron una cueva por todo el microtúnel que no sé dónde va a terminar porque llevo como 3 metros excavándola y no logro dar con el final de la cueva. Miren la cueva. Interminable. Esto fue lo que conseguí al final de la cueva de los conejos. Una cría de conejitos asustados. Así que van a ser domesticados.